Con la llegada del buen tiempo, telespectadores, las actividades, tanto lúdicas, deportivas como culturales, se van multiplicando. Aunque este año es verdad que el tiempo se está retrasando un poquito, pero llegará. Es el caso de las Olimpiadas para Mayores, que se van a celebrar ya en breve en nuestra localidad, en Quintana de la Serena. Para contárnoslo todo, porque es su concejalía, junto con la de deporte, la que nos está llevando adelante, está con nosotros, María José Fernández, que es la concejala de Bienestar Social. Muy buenas tardes, María José, y bienvenida. Buenas tardes. Bueno, terceras Olimpiadas, me parece la tercera edición ya, ¿verdad? Estas son las terceras Olimpiadas que se celebran aquí en Quintana. ¿Quién las organiza? Bueno, pues las organiza la Concejalía de Deporte y la Concejalía de Bienestar Social. Van a ser el día 8 de junio y vamos a intentar pasar un día agradable, juntos todos, intentar que todos los pueblos de la comarca participen, que se repasen un día lo mejor posible, se relacionen entre ellos, aparte de hacer las actividades deportivas, no solamente son las actividades, sino más bien un día de convivencia entre todos los pueblos, intentar que las relaciones sean siempre lo mejor posible. Un día, por la experiencia que tenemos, que ya hemos ido a grabar las dos anteriores, del que salen muchas amistades y se lo pasan muy bien, y bueno, pues el objetivo principal, un poquito de gimnasia, es verdad. Yo creo que es eso la intención de estas Olimpiadas, aparte de hacer un poquito de deporte, es que entre los pueblos crezca una convivencia, haya una relación entre todos, la gente que participa, y se den a conocer unos y otros. María José, o sea que Joaquín, el Concejal de Deporte, y tú como Concejal de Bienestar Social, habéis estado trabajando. Sí, son los que están más o menos organizando, intentando que esto salga de la mejor manera posible. ¿Desde cuándo lleváis en marcha para todo esto? Bueno, pues ya llevamos por lo menos ya 15 o 20 días que tuvimos una reunión con todos los monitores de Mancomunidad, pues para organizarlo, y a raíz de ese día, que ya se puso el día que iba a ser, pues empezamos al tema de las inscripciones, la gente que se quería inscribir, porque la gente que quiere participar de los distintos pueblos, o sea, han hecho una inscripción, que han aportado cinco euros, donde con esa inscripción tienen derecho a una camiseta, también tienen su comida, y bueno, el transporte y todas las cosas. Con esos cinco euros estaría todo cubierto. Más o menos, sí, está todo cubierto. Hombre, hay que ayudar a, evidentemente, si no fuera también por las ayudas, tanto como de Mancomunidad, como de la Diputación de Badajoz, del Ayuntamiento de Quintana, pues los cinco euros no valdrían para nada, pero como gracias a Dios, pues contamos con todas esas ayudas y bueno, y los vamos a llevar adelante. O sea, que con los cinco euritos tienen derecho a su camiseta, y a su plato de comida, y a su transporte. Si no fuera por esas ayudas, como tú dices, solamente tendríamos para la camiseta. Y para de contar. María José, ¿qué pueblos nos visitan este año? Bueno, pues sí, te lo voy a decir, los pueblos son Zalamea, Valle de la Serena, Castuera, Benquerencia, Zarza, Cabeza del Güey, Monterrubio, Peñasordo, Higuera de la Serena y Quintana de la Serena. ¿Cada equipo? Llevan un color, sí. Los colores que este año van a llevar en las camisetas son el rosa fusia, el morado, el verde, azul celeste, azul turquesa y blanca. Son los seis colores que han elegido, cada pueblo ha elegido el color que ha querido, y pues se les ha encargado la camiseta así, y cada una va a llevar el color valiente. María José, estamos diciendo, bueno, que de momento las altas temperaturas no nos están acompañando. Estamos teniendo un mes de mayo que ya llega a su fin con temperaturas medias. Sin embargo, bueno, pues para el 8 de junio quizá haga mucho calor, que ha sido el caso de otros años. ¿Qué personal va a estar allí pendiente de todas las personas que nos visiten y demás? Bueno, pues las personas que van a estar allí encargadas para llevar a cabo estas actividades van a ser los monitores de deporte de aquí, del Ayuntamiento de Quintana. Personas que trabajan para el ayuntamiento tanto de Casa de la Cultura como de otros eventos, de otras actividades que hay por aquí, que los vamos a necesitar, y van a estar allí todos, pues va a intentar para dar agua, para preparar la comida, porque la comida también la va a preparar el Ayuntamiento. Entonces, pues van a estar allí todas esas personas y van a intentar, pues hombre, que esto salga bien y no haya ningún problema. ¿Calor? Puede ser. Si estamos como ahora mismo, pues no hará calor, estaría un día muy agradable, pero si suben las temperaturas... ¿Se va a instalar la carpa? Sí, la carpa, el escenario, también hay unas jaimas que se han montado este año para intentar dar más sombras, caso que hiciera mucha calor, pero bueno, esperemos que no haga mucha, por lo menos. Esto todo será, todas estas pruebas deportivas se harán en el campo de fútbol, como viene siendo habitual, María José. Pero una vez que finalicen las pruebas y que hayamos disfrutado y nos hayamos reído, porque nos tenemos mucho con todas estas personas mayores, ¿dónde nos vamos? Bueno, pues una vez que se han terminado todas las pruebas, nos vamos a la carpa, que es donde se va a realizar la comida, donde habrá música y bueno, hay una actividad que va a haber también, que es las chicas de la gimnasia rítmica, que harán un exhibición. ¿Este año la comida por parte de quién? Este año la comida va a ser por parte, la va a poner el ayuntamiento y la vamos a hacer nosotros. Hemos llamado a una chica que todo el mundo conoce aquí, Ángela, que es la que la va a hacer y espero, pues no, porque se hagan rica. Ya por experiencia sabemos que sale muy buena, porque ella ya en otros eventos ha hecho esa paella y la ha salido buenísima, entonces este año va a ser también, vamos, el día 8 también le va a salir perfecta y podremos disfrutar todos de ella. ¿Por algún motivo se ha elegido el día 8 María José? No, la verdad es que no sé si exactamente tiene una fecha. El año pasado sé que fueron el día 9 también o por ahí más o menos y entonces más o menos se intentan que todos los años sean más o menos dentro de la misma fecha, entonces pues se ha cogido ese día al azar, pero por eso siempre más o menos respetando lo de los años anteriores, sobre la fecha que fue el año anterior, pues así se ha cogido el día 8 de junio. ¿Sabes aproximadamente cuántas personas se pueden juntar aquí? Sí, bueno, inscritas ahora mismo hay ya 217, 218, más luego, pues no, claro, la gente que, tanto monitores como los trabajadores del ayuntamiento que están participando, pues bueno, yo creo que a lo mejor unas 250 por ahí nos podemos juntar al final. O sea que el día 8 tenemos fiesta en Quintana. Sí, 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 por lo menos movimiento va a haber, la verdad es que sí. María José, ¿a qué hora comenzará todo aproximadamente y dónde llegan los autobuses? Sí, está previsto que a las 10 de la mañana lleguen los autobuses en lo que es al Parque Nuevo. Bueno, ahí una vez que lleguen se les darán las camisetas y se hará un recorrido que es desde el Parque Nuevo subir hasta la plaza, hasta el ayuntamiento, bajamos por el parque, toda la calle abajo y nos dirigimos al campo de fútbol, donde allí una vez ya empiezan las actividades y luego, como te he dicho, volveremos otra vez a la carpa, que es donde está la comida. ¿Vas en plan concejala ese día o vas a hacer deporte, María José, o qué? Bueno, yo de todo, yo para lo que me requiera. Hombre, a mí el deporte me gusta, yo para mí el deporte es una actividad que me gusta mucho, entonces si tengo que hacer una prueba para demostrar qué es hacerla, pues las haré. Pero bueno, yo hoy voy en plan para lo que me necesiten, sin problema. Eso es lo que nos gusta. Bueno, pues se nos queda una semanita para ese 8 de junio y estará, como siempre, Televisión Quintana. ¿Tendremos algún ratito, María José, para entrevistarte, por ejemplo, en el Parque Nuevo, cuando vayan llegando ya los autobuses y demás? Sé que no eres muy amiga de las cámaras, pero es lo que toca. Bueno, bueno, tú allí estaré un ratito y tú me puedes preguntar lo que tú quieras. Solamente cómo va la mañana y demás. Y ya que estás aquí también, si te parece, aprovechamos para que me hables de la guardería municipal, tema que llevas también muy de crecer. Sí, bueno, pues de la guardería lo que ahora mismo sí me gustaría informar es que a partir de mañana, día 1, hasta el 28 de junio, está abierto el plazo de inscripción de matrícula. El impreso se recoge allí en la guardería, lo rellena con todos los datos del niño y se vuelve a entregar otra vez en la guardería. Entonces, que todas las personas que estén interesadas en inscribir al niño para el próximo curso, 2018-2019, pues que aprovechen y lo hagan, porque claro, el plazo es del 1 de junio al 28 de junio y tenemos que saber los niños con los que se cuenta para el próximo año. Entonces, pues que la gente que tenga claro que lo va a llevar, pues por lo menos que, hombre, que tenga la inscripción, pues siempre es conveniente con tiempo saber con los niños que vamos a contar para el próximo año. Siempre es mejor hacerse una idea y hacerse el recuento de aproximadamente… Sí, aproximadamente va, aproximadamente que siempre pueda haber algunas excepciones, pero siempre se abre un plazo, que es un mes, que hay un plazo de inscripción, que más o menos todo el mundo que ya sepa que ese año va a llevar a su niño, pues para que coja la solicitud, la rellene y así poder contar con él. Bueno, pues ¿algo más? Pues nada, yo de mi parte nada más, es decir, espero que pasemos el día 8 un gran día y disfrutemos todo y salga lo mejor posible. De eso se trata, pues ahí estaremos. Estupendo, muchas gracias a ti, Marilo.